Y ahora vamos a la entrevista con Monseñor Abelardo Mata, Obispo de Estelín y Secretario de la Conferencia Episcopal. Ybet Munguía conversó con el Obispo Mata y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, ¿tienen ustedes algún registro de cuántos ataques a la Iglesia y a los templos católicos se han dado en las últimas dos semanas? Según platicaba como señor Leopoldo, en la zona de la Arquidiócesis se han dado cuatro. En la zona de León se han dado a lo largo de los últimos tres meses, si mal llevo, no recuerdo, mal tres. Entre nosotros se han dado dos. No sé de Matagalpa, oí hablar, pero no estoy seguro. O sea, no llevamos contabilidad exacta, porque, digamos, habíamos atribuido a hechos de delincuencia común, no negamos odio de parte de alguna gente fanática, pero una cosa tan grotesca y tan sistemática como ahorita, que exclusivamente se van a los agrarios y a tirar las hostias, ya llama la atención. Además de Monseñor Silvio Aes, a quien el Papa Francisco le pidió que abandonara el país para proteger su vida, ¿tienen algún registro de sacerdotes que se hayan tenido que ir al exilio? Es sabido de que hay sacerdotes religiosos que por su temor, su miedo, su salud, los superiores han decidido mejor sacarlos para distensionarlos y querer ponerlos en otro ambiente en donde corra menos peligro su salud, sea física como psíquica. En tanto el clero o diosesano, no, ahí se queda aguantando las duras y maduras cerca del pueblo. Pero simplemente se saca cuando uno ve que ya la persona está muy mal. Entonces se habla con otro obispo para que lo acoja en otra diócesis momentáneamente mientras las aguas se bajan. Que hay en el número exacto de este tipo de sacerdotes que han salido, no les sé decir, pero sí he sabido que algunos obispos han sacado a sacerdotes. Yo he sacado a tres, pero aprovechando pues que se vayan a preparar y a estudiar. ¿A qué atribuye los obispos esta campaña contra la Iglesia Católica y los sacerdotes específicamente? El gobierno de la República actual, como no ha podido, usted ha visto que desde que han subido al poder han tratado de manosear la fe, las expresiones de fe católica, como también el lenguaje y la imaginería, digamos, que nace de la Biblia en el mundo protestante y no logran todavía domesticar al pueblo a sus intereses. Y llega un momento en que al no poder dominar en la Iglesia Católica, en modo especial, a la institución como institución en sus cabezas, nos atacan frontal como sus enemigos natos. Somos enemigos natos simplemente porque respondemos al grito del pueblo, a su dolor, a sus necesidades. No estamos a servicio de un partido político, ni de derecha ni de izquierda. Estamos a servicio del hombre pero visto del misterio de Cristo Jesús. Y como la gente, el mismo gobierno en su momento desesperado, en el 2018, nos busca como una tabla de salvación ante un hecho inédito e inesperado para ellos, nosotros organizamos lo que se llamó la Alianza Cívica con las fuerzas vivas entonces que venían protestando contra los desmanes del gobierno, por ejemplo, todo el campesinado con el problema del canal húmedo, como también los estudiantes que dieron la mayor cuota de sangre en ese momento y eran las fuerzas vivas y a eso juntamos empresarios, representantes del empresariado y del mundo laboral. Lo que teníamos a mano de líderes y que queríamos honestos para poder entablar un diálogo con el gobierno, esperando pues que se escuchase al pueblo, pero no que derivasen las cosas como derivaron. Y hace dos años, usted sabe bien, un 19 de julio, públicamente nos acusaron de que éramos nosotros los que habíamos armado todo ese complot que era totalmente falso. Y ese mismo lenguaje y mensaje siguen enviando. No me extraña que este lenguaje y este mensaje dicho permanentemente y en diversos tonos, mucha gente fanática se lo crea. Pero aquí hay algo más que un fanatismo de individuos. Esto está siendo planificado, esto está siendo planificado porque es sistemático y el mismo estilo, el mismo modo de actuar. Aquí venimos a otra dimensión que le decía, más allá de lo folclórico nicaragüense nuestro, que nos enfrentamos y aquí en Nicaragua se está expresando este gran misterio de iniquidad presente en la historia del hombre. Hay una fuerza de atracción grande de parte de Dios en la humanidad del Cristo resucitado y los signos de su presencia vivificante en medio de esta humanidad. Y frente a esta fuerza de vida está una contrafuerza que trata de actuar y de arrastrar al hombre a sus intereses en contra de la vida, valiéndose del mismo lenguaje de la vida. Eso es lo más satánico, eso es lo más astuto. El demonio justamente aparece, hace su aparición en la historia de la humanidad bajo el rostro de la astucia, la serpiente. Los obispos también han sido víctimas de ataques. ¿Usted mismo sufrió un atentado en la zona de Nindirí? Así es. ¿Hubo alguna investigación? ¿Se hizo justicia por todos estos casos? Ningún caso. Ni a nivel, digamos, como institución e iglesia que presentamos en su debido momento las autoridades correspondientes en nuestra protesta, ni mucho menos con el simple ciudadano. Usted se da cuenta de los juicios iniquos que se han cometido contra tantos ciudadanos, indilgándole faltas que no han cometido simplemente porque enrabularon una bandera diciendo no estamos de acuerdo con la orientación que se da al país a través de este gobierno. Y mucha gente inocente está pagando culpas que no ha cometido, con un sistema judicial viciado totalmente. Y no digamos los elementos de juicio para condenar falseados. Como estamos viendo que quieren falsear el hecho de la quema de la imagen del señor de Esquipulas, allá en la catedral, hasta la fuerza de llevarse a los testigos, tenerlos secuestrados. Y ahora, pues, con todos los historiales, aplicándole los criterios científicos, eso no puede funcionar, eso no puede ser así, imposible. No saben ya ni mentir. El malismo maligno termina enredado. Y quien siga al maligno, cae en la trampa que está haciendo para otros, termina cayendo el mismo. Usted decía que estos ataques han sido dirigidos. ¿A quién responsabilizan de todos estos ataques en contra de la Iglesia? ¿Consideran que son actos dirigidos por una persona o son personas que actúan de forma independiente? Actos dirigidos, actos dirigidos. No hay que perder el horizonte. Este gobierno no tiene el apoyo del pueblo. No lo tiene. Se ha sostenido por la fuerza de las armas, por institución armada que se debe a la Constitución de la República, pero se ha entregado a una familia gobernante. Por una policía que debería estar al servicio del bien común, bien común que no se conoce. Y más bien parece ser una policía al servicio de un régimen que trata al pueblo como enemigo. Porque para bellos pueblos son los miembros de su partido y los mismos miembros de su partido no están de acuerdo. Lo sé porque a las casas episcopales llega todo tipo de información. Algunas válidas, otras no. Pero llega todo tipo de información, de un bando y de otro. Y uno se debe a todos. No para echar agua bendita a uno en contra de otro. Nuestra obligación es escuchar y analizar. Y uno ve que se está desmoronando. Lo que era el partido de gobierno ya no es partido de gobierno. Es un grupo, digámoslo abiertamente, de forajidos que ha tomado el poder y a punta de terror quiere mantenerse en el poder. Y entonces hay miedo, miedo de perder el poder. Y solo se piensa en cómo sostenerse en el poder. Y por eso el manipular a toda costa una posible oposición, fragmentarla, como en los 90, recuerda usted, la cantidad de partidos que no alcanzaban en la sábana de propuestas para candidatos al presidente con la intención de que el pueblo vaya dividido a un voto. Segundo, una oposición débil, frágil, sin visión, que cómo está costando, hallaron un rumbo común. Y una manera de ser política que ha dañado la vida nacional. Solo a ver qué cuota de poder me va a tocar a mí en todo esto. Y no pensar en el bien común e ir más allá, escuchando al pueblo y no el cacique de turno, que tiene un grupo de indios y que los indios están dispuestos a dar la vida por ellos. No, no es así. No podemos seguir manejando así la cosa pública. Ojalá que cambie la visión de la política en la República. La Conferencia Episcopal ha calificado el ataque a la Catedral de Managua como un atentado terrorista. Así es. Pero, ¿cuál sería el objetivo? ¿Por qué atacar a la Catedral de Managua? ¿Rabia? Son coletazos del maligno. Así lo leo yo. Monseñor Bosco, en una de sus últimas homilías antes de morir, hablaba de los coletazos del maligno y que estos estaban indicando ya la parte final de un periodo de acción de él aquí en la República en la mente y en el corazón de tantos nicaragüenses. Y por eso él mismo, en la voz de la conferencia, en la voz como obispo, llamaba a hacer una campaña, una cruzada de rescate de la familia, una vida de mayor santidad, de penitencia, de oración. Porque este tipo de maligno, sólo así se vence. Hablamos desde la fe, no de la estrategia política. Para mí, es expresión de esta lucha de alguien que ha sido dominado por el maligno o de algunas instituciones y pensamientos humanos y que están viciados y que se dejan dominar por el odio y la falta de visión de humanidad para mantenerse en una posición que es contraria al bien común. Eso es expresión de la rabia. ¿Por qué razón? Porque no han logrado dominar a la iglesia. Usted ha visto cómo la santo y seña que se dio en años pasados era métanse a tomar las riendas de las fiestas patronales y aflojen la plata que sea necesaria para la gente atraerla a los planes y programas que tenemos nosotros. Yo como obispo, ¿cuántas cosas no me llenen a mí? Y les dije yo, agarren el dinero, porque el dinero no es de la bolsa de ellos, es del erario público, es dinero nuestro y tenemos derechos sobre ese dinero. Agárrenlo, porque es nuestro derecho, pero no sigan lo que ellos piden. Sigan los programas parroquiales y en muchos lados, al ver una, para evitar la confrontación directa, lo que hicimos fue hacer separación la fiesta de la calle de la fiesta de la iglesia. Si quieren hacer sus cosas paganas, ya tradicionales, que se han desviado de la expresión de fe y que la alcaldía o el partido político lo quiere empujar, hay a ellos. Pero nosotros como iglesia no vamos a meternos allí y vamos a hacer nuestras celebraciones al estilo de la catolicidad. Eso los ha molestado muchísimo al ver que no pudieron seguir con su plan y programas. Por ejemplo, la Semana Santa, nosotros decidimos, viendo lo que ya estaba en el horizonte, que en Estados Unidos ya el COVID había entrado y muchos nicas hay una conexión muy fuerte entre Nicaragua y Estados Unidos, que no tardaríamos en caer en esa situación, decidimos no organizar masivamente la Semana Santa. Sin embargo, el gobierno organizó todo lo que quiso. Ahí están las consecuencias. Iba a venir nuestra madre y que, por petición de la diosa de Ginoteca, pidió la peregrinación de la Virgen de Fátima venida desde Portugal. El santuario de Portugal, el rector del santuario, aprobaron la iniciativa y empezó a peregrinar la imagen en Ginoteca y Matagalpa. Pero al ver ya que el COVID había agarrado una gran fuerza, decidimos, mejor tocaba a Estelí parar. El mismo Portugal nos dijo, paren y la Virgen podrá ir después. ¿Para qué? Para evitar fuentes de contagio. Ahora, volviendo al tema de los ataques de la iglesia, ¿cuál es la valoración que tiene la conferencia episcopal de lo que sucedió? ¿Cuál es el informe que dio la policía sobre el incendio en la catedral que concluye que se debió a un cronoquímico? Bueno, oficialmente no tenemos nosotros todavía una respuesta. Hemos pedido los estudios científicos, no solamente de parte de las autoridades locales, sino que también de fuera del país, químicos y gente experta en explosivos nos ha venido asesorando, sobre todo al señor arzobispo. Y al frente de este proceso está el clero de Managua, concretamente el Consejo Presbiteral de Managua, acompañando al señor obispo y nosotros a la expectativa de estos estudios y que estamos pidiendo que vengan entidades internacionales y capaces y científicas que den una verdadera luz. No me extraña que quieran llevarse los restos de la imagen para un estudio científico, entre comillas, o tal vez para borrar las evidencias, porque eso es lo que se suele hacer aquí. ¿Se puede hacer una investigación independiente sobre lo sucedido en catedral después que ya han pasado varios días, cuando inclusive ya se hicieron limpieza en el templo, en la capilla de la sangre de Cristo? ¿Se puede hacer a nivel de los elementos que se poseen, que son ciertos, que después han querido tapar y distorsionar, pero sí, la reacción inmediata de las personas directamente testigos de todo esto no es nuestro punto de partida, para poder decir las cosas fueron así. Y además, los elementos de juicio que ellos han empezado a presentar son todos absurdos y contrarios a la realidad, lo cual corrobora nuestra posición. ¿Todo esto que ha sucedido indica que hay o existe alguna persecución hacia la Iglesia Católica en Nicaragua? Lo es, lo es, lo es. Miren, se persigue no solamente volando la cabeza de un creyente o encarcelándolo, mucha gente ha caído presa por su fe, por su liderazgo de la fe. Estoy pensando en esta mujer cantora allá de los pueblos blancos y que en las noches en las cárceles cantaba el Ave María y consolaba así a los presos. Parecía una gente implicada en el proceso evangelizador y no es que andaba esta persona con molotov, ni simplemente en un acto humano de apoyo a quien estaba protestando y que todos tenemos derecho como nicaragüenses a expresarnos en una sana protesta. Ha habido gente que, por su fe, en el fondo, a esta presa, como mucha gente amenazada por su fe, por su liderazgo. Hablo de muchos campesinos nuestros, montaña adentro. Estoy pensando muy concretamente en este momento en una persona, ahí en Murray, que amenazada, perseguida, sitiada. Está él y su familia principalmente por predicar la palabra y obedecer las indicaciones de su párroco. Y el párroco mismo no digamos en la zona del Jícaro. Hay una persecución, hay una persecución contra la iglesia y contra la oposición nuestra. Insisto, no estamos en contra del gobierno. Hemos dicho muchas veces, si quienes queremos que un gobierno sea exitoso somos nosotros. Porque si un gobierno es acertado en su gestión, el pueblo estará mejor. Y nos interesa el pueblo, no el líder político, sea quien sea. Nos interesa el pueblo y nos interesa que tenga éxito. Por eso la iglesia siempre ora por quien gobierna, sea justo o injusto. Si usted es católica y suele ir a nuestras asambleas, notará que en la oración universal, después de rezar por el Papa y los obispos, inmediatamente se ora por el gobernante de la nación o el gobernante local, pidiendo sabiduría y pidiendo humanidad para esa gente, porque si ellos son exitosos en su gestión, mucho más exitoso será el pueblo. No estamos en contra de un gobierno. No estamos en contra. Al contrario, eso sí, el decir que no estamos en contra no quiere decir que todo vaya bien y que nos callemos. Si hay cosas que hay que decirles, las tenemos que decir. Es nuestra obligación. No podemos ser perros mudos. ¿Puede toda esa solidaridad que ha recibido la iglesia frenar esta escalada de ataques? ¿Qué se necesita para frenar estos ataques en contra de la iglesia católica? Primera cosa, la conversión personal y colectiva. Eso es fundamental. Y expresión de esa conversión es volverse al corazón, a la sinceridad del amor. Ser uno más honesto con la propia palabra y tratar de poner en pie a otro el amor. Amor a Dios, al prójimo que se traduce en caridad y caridad para con Dios. Amor a Dios que se traduce en alabanza a Él y en oración, en petición porque estamos en sus manos. Estamos ciertos que el resucitado ha vencido todo esto y somos victoriosos. Y que sí, nos toca dar nuestro aporte de cruz y de sufrimiento para poder ser partícipes de la resurrección del resucitado. De su vida nueva, de los cielos nuevos y tierra nueva, como canta el libro del Apocalipsis. Y estos son los mensajes que hemos recibido nosotros desde fuera de tantas y tantas conferencias episcopales. Y comenzando con el Santo Padre que manifiesta su cercanía. Todo esto es positivo. Eso es lo que dice el Obispo Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal sobre la escalada represiva contra la Iglesia Católica. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!